Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal de YouTube y a pesar de que estamos de vacaciones, seguimos trabajando, seguimos haciendo cosas y como les dije y les había prometido, quiero contarles que el lunes próximo, tienen muy poco tiempo, el lunes 11 de enero, vamos a estar dando una masterclass exclusiva para barberos, para gente que trabaja con peluquería de caballeros donde no realizan ni color, ni mechas, ni moldeadores permanentes, o sea, todo eso que realmente por ahí te está faltando en el salón, no lo estás haciendo y cada día es un servicio que más piden nuestros clientes caballeros, para eso vamos a hacer esta masterclass. Hay mucha gente que me está preguntando, muchos barberos que me escriben, que me dicen que quieren aprender a hacer mechas, aprender a hacer decoloraciones, colores, moldeadores, bueno, la idea es trabajar, dar una mano a toda la gente que realmente todavía no está haciendo ese tipo de trabajo en el salón y que pasa que luego los clientes se van a otra peluquería. Así que aquí debajo, acá debajo, te voy a dejar un enlace para que puedas apuntarte, porque el domingo va a ser el último día, domingo por la mañana de Madrid va a ser el último día y luego te vamos a mandar un enlace para que vos puedas ver toda la masterclass. Si no estás apuntado, no vas a poder ver la masterclass. Así que te invito a apuntarte en este momento, aquí debajo del video dejo el enlace y si no entras a nuestra página www.ricardoluengo.com hay una parte en las pestañas donde dice masterclass gratuita, donde también te podés apuntar. Pero como les digo, para poder apuntarse se termina el domingo, así que apurarse, apuntarse y a no olvidarse. Y hoy vamos a ver un trabajito, dos trabajitos en realidad, tengo dos trabajitos que son cortos, uno hemos hecho una decoloración, hemos puesto un cabello gris y luego hemos hecho un corte, un cambio de look. Justo vino fin de año, la gente tenía ganas de cambiar el look, así que hemos hecho cambio de look. Así que nada, no les voy a decir más nada, ya les comenté lo de la masterclass, solo apuntarse. También los que no están suscriptos al canal, los invito a suscribirse. Y ahora vamos a ver todo el paso a paso de estos dos trabajitos que realizamos en nuestro salón, por supuesto, como digo siempre, en el día a día de nuestra peluquería. Bueno, como podemos observar, acá en el primer video tenemos una clienta que tiene hecho unas mechas y quiere ponerse todo el cabello gris. Entonces vamos a tener mucho cuidado con el tema del nivel de agua oxigenada que utilicemos, el oxidante, para decolorar este cabello y no dañarlo y no castigarlo, por supuesto. Lo que vamos a hacer ahora es dividir, como todos saben es importante organizarnos antes de comenzar a trabajar, dividir todo el cabello, dependiendo la cantidad y el grosor de cabello que tenga la clienta, van a ser como vamos a hacer las divisiones. Y vamos a comenzar a decolorar con agua de 20 volúmenes, con Blotmi de Schwarzkopf, agua de 20 volúmenes. Vamos a comenzar sin tocar el crecimiento. Vamos a tocar solamente los medios y las puntas para no castigar, para que no, perdón, se nos aclare de golpe todo lo que es el crecimiento, que sabemos que más cerca del cuero cabelludo más temperatura y más rápido aclara y nos cuesta menos, entonces primero decolamos todos los medios y las puntas, dejando más o menos entre un centímetro y un centímetro y medio de espacio entre lo que es el crecimiento, que aunque después el cabello, cuando empiece el mismo decolorante, comienza a evaporar el oxidante, lo que hace es, vieron que siempre es como que se hincha, se infla, como quieran llamarle, y mancha un poquito más el cabello. Después pasamos a decolorar toda la zona del crecimiento, fíjense que acá podemos observar que hay partes donde casi llegó al crecimiento, hay partes donde llegó menos o más. Hacemos un buen repaso, le aplicamos todo, por supuesto que comenzamos toda la zona de la nuca, luego los laterales y por último la zona superior. Siempre trabajamos de esa manera porque sabemos la diferencia en la temperatura, la diferencia que tiene la cabeza en los diferentes sectores con respecto a la temperatura. Entonces siempre comenzamos la nuca, laterales y por último la cúspide. Así que bueno, ahí vamos decolorando. Para los que no escucharon y quieren apuntarse al curso de la Masterclass para barberos de decoloración, color y moldeadores, mechas, bueno pueden hacerlo aquí debajo, les voy a dejar en la descripción del vídeo, les voy a dejar el enlace para poder apuntarse y si no entrando a nuestra página www.ricardoluengo.com en la zona de las pestañas donde dice Masterclass Gratuita, ahí se pueden apuntar hasta el domingo a mediodía de Madrid. Ya después ya no hay cupos, no se puede apuntar más. Así que no te pierdas tu lugar, reserva tu lugar para poder ver nuestra Masterclass Gratuita. Bueno, como pueden ver y como veníamos hablando, una vez que terminamos, que dejamos la altura de tono que queríamos lograr, con la decoloración lo que vamos a hacer es aplicar, pasar a aclarar y aplicar el segundo paso del Fibreplex, que nos gusta a nosotros para proteger el cabello y luego pasamos a aplicar el tono. Hemos aplicado en el crecimiento y después extendiendo hacia las puntas, con aguas de 10 volúmenes, hemos trabajado en este caso con 9,5, 22 y 9,5, 1 de Schuarkov. Muchas veces me preguntan con qué color trabajamos, 9,5, 22 más 9,5, 1 en partes iguales y le hemos aplicado 10 gramos de gris, para poder terminar de darle ese tono gris que quiere la clienta y hay que tener siempre en cuenta que lo importante es, como les digo siempre, la decoloración. Luego en el resultado final podemos observar que en las puntas, como tenía mucha mecha, había que protegerla un poco más y tener mucho más cuidado para no romper el cabello, entonces no hemos podido lograr la decoloración, la altura máxima de la decoloración como ha estado en el crecimiento y si bien hemos podido nivelar bien el color, nos faltaría un poquitito de decoloración, pero como les digo, para no romper el cabello, no castigar y que la clienta tenga el pelo impecable con el color, porque eso es lo importante que hay que tener en cuenta siempre, que hay que, preferible tardar un poquito más, hacérselo en dos veces la decoloración y que nuestra clienta tenga el cabello impecable. Bueno, así hemos trabajado todo el cabello, luego lo hemos aclarado, por supuesto, lavar y acondicionar y aquí tenemos el resultado, como pueden observar y les decía, la verdad que quedó muy bien, lo nivelamos lo más posible, pero en los medios y las puntas donde tenía mechas, nos faltaba un poquitito más de decoloración para que nos quede perfecto, nos quedó muy muy bien, la clienta se fue muy contenta porque por supuesto su cabello quedó impecable. Bueno, vamos a ver un segundo trabajo, estos eran cambios de Navidad, con el cabello largo, así que vamos a poder ver, hemos trabajado todo el cabello, peinado todo hacia atrás a nuestra clienta, un cabello con rizos que siempre preguntan, así que vamos a ver cómo lo trabajamos, una vez que lo peinamos perfectamente, lo tenemos todo peinadito y nos queda toda esa maraña de cabello, lo que vamos a hacer es dar un corte recto a la nuca. Fíjense, realmente la verdad que ha hecho un cambio de look impresionante nuestra clienta, de un cabello largo largo a un corte bob con rizos. Luego lo que hacemos es por supuesto retocar toda la zona de la nuca, trabajar muy bien la zona de la nuca para que nos quede como queremos el cabello y vamos a sacar con la máquina, por supuesto, las pelusas o los abuelillos, como quieran llamarle. Fíjense, hemos quitado todo y ahora sí vamos a pasar la afeitadora para sacar todo el pelito, que nos quede perfecto. Luego vamos a hacer unas capitas para darle un poquito de movimiento y quitar todo lo más feo que tenía el rizo para que nos quede con mucho movimiento, una melena desenfadada, con mucho movimiento, con mucho, como pueden ver, hacemos unas capas, marcamos unas capitas, unas capas largas, para que no le quede tampoco que la clienta luego no pueda manejar su cabello, sino que realmente nos quede para poder trabajarlo, que la clienta pueda trabajar muy fácil y muy práctico en su casa. Hacemos unas capitas largas, como les decía, de paso quitamos las puntas más feas, damos una formita al flequillo, aquí quería un flequillito, ponemos serum, serum natural, este serum es nuestro, serum natural, para poder terminar de definir los rizos, el cabello queda muy bonito con este serum, serum 100% orgánico, fíjense, ahora secamos con difusor, y ahora vamos a ver todo el trabajo terminado, como nos ha quedado la clienta. Así que espero que les guste este otro trabajito que hemos hecho, eran cambios de look que hemos hecho en navidades y los quisimos grabar, tenemos más guardados y ya los vamos a mostrar los otros que no hemos mostrado todavía. Así que nada, a suscribirse al canal, a seguirnos, a compartirlo, a comentarlo, espero que les guste, como les digo, todos los trabajos que realizamos acá en el salón, y son trabajos del día a día, no están preelaborados, son trabajos que realizamos continuamente en el salón. Así que nada, este es el cambio de look de Navidad de nuestra clienta, que le mandamos un beso muy grande a María, gracias por su buena onda, así que acá tenemos todo el trabajo terminado, espero que les guste, como les dije, que lo comenten, que lo compartan, y por supuesto que nos dejen un comentario de que quieren ver más vídeos, que es lo que necesitan reforzar, y nada, un beso grande. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy, como les dije, nuevamente les insisto, apuntarse a la Masterclass si quieren tomar un curso para barberos, exclusivo para peluqueros de caballeros, que no realicen, como les decía, ni color, ni mechas, ni moldeadores permanentes, o de coloraciones, bueno, todo lo que tenés que saber, apuntate a la Masterclass, que te vamos a invitar a un buen maratón de peluquería de caballeros, que hoy lo que más necesita la peluquería de caballeros, lo que más piden los clientes de caballeros, son mechas, moldeadores, y de coloraciones o color. Un beso grande, nos vemos en el próximo vídeo, y si te apuntas a la Masterclass, que te dejo aquí debajo el enlace, nos vemos el lunes en la Masterclass. Un beso grande, los quiero mucho.